¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! Por favor, 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 vamos, Mati. Mira, capiña es un cabón, hijo de puta. ¿Qué te ocurre, eh? ¿Qué tiene lo que es? Tranquilo, Mati, tranquilo, ven a curarte, vení, vení. Vení a dentro. ¿Cómo puede ser? Tranquilo, Mati. Vení a dentro. Suelte, ven. Venga, pa' acá. Mati. Mati, Mati. Vení, Mati. Mati, Mati. Mati, Mati. Mati, Mati. Mati, Mati, Mati. Ya está, Mati, ya está, ya está. Ya está, tranquilo, tranquilo. Mati, Mati, Mati. Vamos a curarte. ¿Quién pegó, profesor? Vení que ya está, vení. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Si creen que tiene huevo. Ya está, Mati, ya está, mati. Vení, ya está, me está. Mati, Mati, vení. Vení, vení, que ya está, vení. Vení, lo voy a matar. Vení.